Lo primero que vamos a hacer va a ser conectar el cable USB al puerto USB de la emisora. Vamos a conectar aquí, con la emisora encendida, claro, y esto lo vamos a conectar en el portátil, en el ordenador. Entonces, como podéis ver, aparece un mensaje en el que nos dice que tenemos que seleccionar entre USB y joystick, que esto sería si lo quisiéramos conectar al simulador, o USB Storage, o sea, almacenamiento. Le damos a almacenamiento y ahora de esta forma se convertiría como si fuera un pendrive. Vamos al ordenador y vamos a ver cuál es la información que tenemos en la tarjeta de la emisora. Vale, pues lo primero que hemos hecho ha sido hacer un backup de la tarjeta, de los archivos que aparecen en la tarjeta de la emisora, y lo hemos guardado aquí. Vale, aquí tenemos la página oficial, y aquí tenemos toda la información relativa a esto. Vale, vemos que esta es la última versión, el downless 2.5, y aquí tenemos toda la info, lo tenemos en inglés, pero bueno, es bastante sencillo. Entonces, nada, tenemos aquí la guía de instalación, vamos a verla, seguirla. Vale, pues vamos a bajar el contenido para la tarjeta microSD adaptado al HDX, y como podéis ver aquí, nos indica que van a haber varios archivos dentro del archivo zip que nos descarguemos. El que nos tenemos que fijar nosotros es el que es orus.zip, que es para estos modelos de emisoras, tx16s, t16, orus x10, bla 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 bla. Vale, entonces, vamos a, una vez que hemos hecho el backup de la tarjeta que teníamos, la formateamos, y el archivo que descarguemos va a tener uno dentro, que es orus.zip, y lo vamos a descomprimir en la raíz de la tarjeta. Al mismo tiempo, si ya tenemos nuestros modelos, las carpetas models y radio, hay que copiarlas completas con el contenido a la raíz de la tarjeta también. Al mismo tiempo, también vamos a hacer esto, muy importante, con la carpeta Crossfire, porque la carpeta Crossfire trae los scripts Lua necesarios para poder configurar el TBS Crossfire. Así que vamos a darle, así que vamos a ello. Aquí tenemos la tarjeta microSD que tenemos dentro de la emisora, y lo que os comentaba, esta carpeta Crossfire la dejé, porque ya me la traía, es muy importante dejar esta carpeta, y después, ¿qué más? Y después, dentro de scripts Tools, también dejé, copié estos archivos del backup de la tarjeta que teníamos, del backup que hicimos en la tarjeta. Estos archivos los copié, es muy importante que hagáis esto. También podéis, si queréis, copiar las imágenes de los modelos y meterlas aquí. Vale, comentaros que, en el caso de que, cuando encendáis la emisora, que os dé algún error, es el mítico error que da también con el OpenTX, si no tiene los archivos correspondientes a la versión que has instalado, etc. Entonces, eso tiene muy fácil solución. Tenéis que mirar este archivo, botón derecho, lo abrís con el log de notas, por ejemplo, y miráis la versión que pone. Tenéis que mirar los archivos que vayan acorde a la versión que indica aquí. En el caso de que quede el error al encender, no tenéis problema ninguno. Vale, además del contenido de la tarjeta, de los sonidos y demás, tenemos que bajar la última versión de firmware. Y vamos a venir aquí. Vale. Aquí le damos para abajo. Y aquí tenemos ETS firmware 2.5. Vale, le damos y lo descargamos. Vale, ahora lo abrimos y nos fijamos que hay un montón de firmware. Esto va en función de vuestro modelo de emisora. En nuestro caso es este el que vamos a utilizar. Vamos a descomprimir este archivo y lo vamos a meter dentro de la carpeta firmware de nuestra tarjeta microSD. Y ahora que ya hemos copiado el archivo BIN dentro de la carpeta firmware de nuestra tarjeta de la emisora, vamos a buscar ese archivo. Le damos aquí en System, Page, y aquí en la segunda página tenemos firmware. Le damos a firmware y aquí está el archivo que metimos en la tarjeta, que es el que pone TX16S, ta, 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 ta. Le damos y nos dice, tenemos varias opciones, le damos donde pone Flash Bootloader. Le damos y esperamos. Ahora vamos a apagar la emisora. Y la vamos a encender en modo Bootloader, presionando estos trims hacia adentro y dándole al botón de encender. Y ahí ya tenemos el EXTX Bootloader. Le damos a Drive firmware y seleccionamos el que pone TX16S. Le volvemos a dar a Enter de forma continuada para confirmar. Y ahí se está cargando el nuevo firmware. Ya veis que es un proceso súper, súper sencillo. Tardo unos segundos. Y ya lo tendríamos. Ahora le damos al botón de Return, Devolver. Y ahí tenemos el EXTX. Ahora tenemos que calibrar como nos indica aquí en la pantalla. Entonces vamos a darle a Enter para empezar. Hay que centrar los sticks. Y los potenciómetros. Y le damos a Enter. Ahí lo tenemos centrado. Vale, pues ya veis que está funcionando perfectamente la pantalla táctil. Podemos acceder a los menús y desplazarnos por ellos de forma táctil. No tenemos aquí la información del modelo. Tendríamos que ir a la pantalla de telemetría. Y aquí ir seleccionando el tipo de pantalla que queremos. Si queremos ponerla con la imagen como teníamos antes, etc. Yo en principio lo que voy a hacer va a ser cambiar el DEM. Que tenemos varios. Tenemos este en gris. Este en verde. Un poco feo. En rojo. Están sacando ahora continuamente nuevas versiones. Sacarán nuevos DEMs más currados. Porque estos de momento se ven un pelín cutres. Quizás voy a dejar este en color gris que está bastante bien. Y bueno, ya veis que es muy práctico. Y funciona muy bien. El LED T-Edge. ¡Suscríbete al canal!